Mi nombre es Jesualdo Bolaño, yo nací en un hogar marcado por la pobreza. Voy a compartirles una parte de mi testimonio de cómo Dios llegó a mi vida. Mi padre era un hombre borracho que golpeaba a mi madre. Mi padre muere cuando él tenía 41 años, yo tenía 9 años. Muere mi padre, pero antes de morirse me dejó un acordeón. Me dijo, hijo, yo no quiero que usted sea un pobre igual que yo. Porque el pobre duerme mal, come mal, viste mal, anda mal, habla mal. Todo es mal para el pobre. Yo quiero que usted cambie el rumbo de la familia. Mi padre muere y yo quedo con aquella palabra, con aquel sueño en mi mente. Y comencé a darle al acordeón con aquella fuerza, con aquel ímpetu, a sacarle, como diciendo, suena o no suena. A los dos meses ya yo tocaba el acordeón. Fue tanto el coraje que le puse, que a los dos meses ya yo tocaba. Tus hijos son marcados por una palabra que tú le has dicho. Los padres podemos marcar a los hijos con una palabra. ¿Lo podemos destruir o lo podemos ayudar? No sirve para nada, me tienes hasta aquí, muchachos, bruto. Se va a quedar bruto, va a ser un delincuente. Usted tiene que bendecir a sus hijos. ¿Amén o no amén? Mi padre muere y yo comienzo a tocar el acordeón y me voy de la casa a los 10 años, a la frontera con Venezuela en Maicaba. Allí llegué a un parque y en ese parque comencé a tocar. Imagínese un niñito de 10 años tocando en un parque y llamaba la atención. Me fui con tres compañeros más. Entonces allí en el parque todo el que pasaba me tiraba monedas y la gente. Y yo tocaba a un negrito y a los 8 y tocaba y me tiraba monedas. A las 6 de la tarde aproximadamente un hombre de apellido Narváez, moreno, bien quemadito. Me digo, ¿de dónde viven? ¿Se acercó dónde viven ustedes? No, no tenemos dónde vivir. Yo le dije, no, mi papá se murió hoy. Mi mamá vive en Talla Villanueva y nosotros venimos a buscar la vida. Y yo, wow, bueno, yo le voy a brindar mi casa, váyanse conmigo. Pero la intención de váyanse conmigo era que él estaba abriendo un negocio en aquel negrito. Hay gente que te ayuda porque ve que hay que sacarte en ti. Hay gente que te ayuda no solamente porque te quieren ayudar sino porque quieren sacar la entrada. Hay gente que te hace favores interesados. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Eso en el mundo, en el reino. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto recibes? Aquel hombre me llevó y en la noche en su casa me dijo, ven acá, ustedes no pueden estar en el parque así, sin quien los cuide. Además en el parque lo que le dan es puras monedas. Mira cuánto recoyeron hoy, puras monedas. Y de verdad que no hicimos mucho porque las monedas no rinden. Usted por mucho, mire, usted por mucho que tenga monedas, no le rinde mucho. El billete le rinde más que la moneda. ¿Amén o no amén? Por eso usted las monedas las mira como con desprezo. No, 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 quédate con ellos. ¿Aló? Aquí no me lo digo, tenemos que, tengo un plan. Vamos a meternos a las cantinas, a las discotecas, a los nightclub, a las tabelas, porque ahí están los borrachos. Y los borrachos pagan bien. Mañana nos vamos. Yo me fui, me hice el caso, nos fuimos. Y llegamos a una cantina, había unos cuatro narcotraficantes ahí en Colombia, una cantina un poquito de clase media alta. O sea que hay cantinas de todo, de arnaval. Sí, hay cantinas de, hay cantinas de, porque el mundo se generaliza por clases, así como hay restaurantes. Hay restaurantes perratas. ¿Sabes lo que es esa palabra? Perrata. De trato cero. De pan a muerte. Donde tú te sientas y hay más moscas que comida. Pero hay restaurantes, donde tú te sientas y tienes que pensar que son 300 dólares el plato. Los hay. ¿Amén o no amén? Así lo mismo hay cantinas, hay bares, hay de todo. ¿Amén? Y yo llegué allí y aquellos hombres, un niñito tocando, y me pusieron a tocar, y yo, me encanta, me encanta. Y comenzaron a meterme billetes en los bolsillos. Los bolsillos me los pusieron llenos de billetes. Aquel hombre dijo, oh, una mina. Pero aquel hombre dijo, bueno, la mitad es mía, porque la idea fue mía. Comenzaron a explotarme. Cuando tenía 10 años. Comencé a crecer y yo acepté aquello, porque mi padre había muerto, y yo no tenía dónde vivir. Y cuando tú no tienes nada, el que está más vipado que tú, te esclaviza. Duré unos 2, 3 años allí. Cuando tenía 15 años, la fama mía se regó por la costa colombiana. Había un niñito que toca bien el acordeón. Me llamaron de una casa disquera a Codisco, para grabar mi primer larga duración al lado de Poncho Contes Jr. Grabé una canción de Dios Medes Díaz, se llama Mi Pobre Testigo, y fue un éxito, pegó. Entonces el nombre de aquel niñito, que estaba en los parques, en las cantinas, ya comenzó a salir en los periódicos. Entonces me llama, me junto con Marcos Díaz, en el año de 1985, y fundo al lado de Marcos Díaz, el nombre de los Pechichones del Vallenato, que a la par del Binomio de Oro, eran los grupos que más música vendían en Colombia. Entonces, se disparó el nombre de Jesualdo Bolaño, Bolañito, prensa, radio, televisión. Y usted sabe que usted y yo tenemos algo interno que se llama Ego. Díganlo conmigo. Ego. Aquel Ego, entonces ya, tú sabes, ya entonces me mudé para la capital de la costa, Barranquilla. Entonces ya no estaba en las cantinas, ya estaba en los parques. Ya llegaron las contrataciones, entrevistas, televisión, radio, prensa. Ya cambié la amistad, entonces vino un manager. Y aquel manager me dijo, oh, ya tú no puedes vestirte así. Ahora tienes que vestirte diferente, ya no puedes andar con tus amiguitos. Ahora tienes que mudarte para tal barrio, en tal sector, donde vive la gente rica, porque ya tú eres un artista, eres una estrella. Pero terminé estrellado. Hice todo lo que el manager me dijo, entonces me dice, ya tienes que caminar diferente. Entonces ya yo caminaba así. Hay gente que no aguanta un puerto, mire. Escúcheme, déjame hacer un paréntesis. Hay gente, yo he visto líderes en la iglesia que lo nombran. Hermano, usted va a ser el líder de Uy, ¿cómo le cambia el roto? El domingo siguiente llegan, de último, Dios me bendiga. ¿Ustedes ya han revelado así eso? ¿Ya quieren más nada más que el patrón? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene algo adentro que se llama ego, y ese ego se crece. Y cuando no hay la suficiente madurez, escúcheme, el ego nos hace daño. Pues dejé mis amistades normales y comencé entonces a acudiarme con alcaldes, gobernadores, diputados, periodistas, entre las farándulas, y eso a todo el año comenzó entonces a ganar premios. Me gané entonces disco de oro, disco de platino, premio en el carnaval de Barranquilla, y dele de ahí para allá. En ese andar y venir, un día conozco a aquella muchachita que está allá. Esa muchacha me cambió la vida, oye. Me movió el piso a penar a alguien. Tú vas a ser mi esposa, le dije a mí. Yo estás loco, tú. Y comencé a darle serenata en la madrugada. En la puerta de la ventana, ella broncando y yo cantando. Dos años duré atrás de ella. Hasta que un día me dijo, voy a ser tu novia. Ese día no durmió. Yo creo que ella me dijo eso también de lástima. Y le voy a decir por qué. Porque cuando ella me dijo eso, yo había salido de una balacera, de una tirotera, que me habían dado unos tiros, y estaba a punto de morirme, y tenía una bolsa aquí. Yo he ensuciado por aquí, por el estómago. Me hicieron corosfomía. Tenía una bolsa por aquí. Y así con esa bolsa, yo iba a su casa a visitarle. Una bicicleta ahí. Ella vio el esfuerzo. Y yo, ok. Todo tiene mi circunstancia contigo. Duramos siete años de novio. Pero usted sabe que la gente, cuando novio, voy a poner para acá, porque usted está con un paravalito, ¿sabes que le va a dar tortito? Usted es así. Cuando uno está de novio, tanto el novio como la novia aparentan. Porque el novio quiere mostrar su mejor cara. ¿Amén o no amén? Y la novia también. Si a la novia le falta un diente, usted va a ver viéndose así. A menos no amén. Después que se casa, pues se quita la delantera y chica el vaso. Ya está casado. Nunca me vio borracho, aunque yo era un borracho. Le voy a decir cómo me hice borracho. Cuando yo estaba en aquellas cantinas, un narcotraficante me dijo un día, si no tomas, no puedes cantar aquí. No, no, mire. Mi papá me dijo que no quería que yo fuera borracho. Yo soy un niñito. Yo no puedo beber. Si no tomas te vas. Agarré el primer trago. Me supo horrible, a feo. Pero vino el primero. Vino el segundo. Vino el tercero. A los quince años, cuando yo grabé, ya yo era un borracho. Pero, como era un artista, tenía que aparentar que no era borracho. Porque el ser humano es un profesional infinito. Amigo no amigo. Por el puesto que tenía, como era un artista, entonces yo llevaba una doble vida. Hasta tres vidas. Porque tenía una cara con mis amigos. Era uno con mis amigos. Igual que usted. Usted con sus amigos no es el mismo que está sentado aquí. No tiene la misma conversación a veces. Hay gente que con sus amigos tiene unas conversaciones terribles. Echan cuentos colorados, amarillos, verdes. ¿Aló? Hay gente que levanta manos aquí. Y en la casa también levantan manos. Diga amén o ayayay. Porque así somos. En la iglesia somos unos, pero allá afuera somos otros. Pero Dios quiere que seamos iguales. Tanto el de aquí como el de allá. Amén o no amén. Amén. Entonces, ella nunca me vio borracho. Yo recuerdo que en el año 79 en una parranda en Barranquilla, en una roca traficante, yo estaba tan borracho. Me caía. Y llegó uno y dijo tráiganme acá que yo lo voy a ver. Me dieron un cuarto, me dieron un polvo blanco que fabrica en Colombia y usted sabe cómo se llama. Amén o no amén. No me diga que usted no sabe. Como eso me dijeron a poco. A poco y a mucho. Aquello me me quitó la borrachera y seguí por ese camino para no entenderme tanto porque el tiempo corre. 21 años estuve hundido allí. Nunca mi esposa me vio borracho pero el día que me casé el día que me casé con ella me le volé a las 4 de la mañana y regresé a los 8 días ella no tuvo luna de miel la luna de miel la tiene ahora que Cristo cambió nuestra mente entonces comenzamos cuando ella se dio cuenta me engañaste yo sabía llamó a la mamá los hermanos los familiares comenzamos entonces a buscar algo que me cambiara a mí porque el problema era yo no solamente el problema de borrachera el problema de carácter de insulto de infidelidad la dejaba sola 15 días un mes me le iba a parrandear un mes yo recuerdo que un día duré casi 45 días me fui para Venezuela para Pereira para Medellín a mí no me importaba nada y yo me iba ella a veces ni sabía donde andaba yo y bola le decía no sé tiene una semana que salió y no ha vuelto así andaba yo terrible fama ganando dinero gastando dinero parranda vicios viajes comenzaba a visitar al brujo entonces para que me cambiara porque nadie me predicó el evangelio entonces yo recuerdo que comenzaron los brujos a mandarme baños porque cuando vas a un brujo a veces te mandan baños te quieren bañar para que supuestamente cambiaste o limpiaste entonces me bañaron con sanado pronto cambio a lo ligero vuelve a lo fiel quita del trago marido de una sola a mí se le va a caer me mandaron la mata de sabias detrás de la puerta con Roberto la herradura de un caballo detrás de la otra una bolsita con una cosa dentro y que con con huesos de muerto y tierra de cementerio amarilla rojita una bolsita y nada comenzamos a visitar brujos hechiceros adivinos y nada de aquello ocho años recorriendo Colombia no hubo un brujo que me cambiara en Colombia Venezuela me dijeron que en Venezuela las tres potencias me iban a cambiar el indio guacaipuro marialiosa y el negro felo nos fuimos a Venezuela gastamos dinero junto a Venezuela porque dinero había dinero porque yo ganaba mucho dinero mi sueldo aproximadamente de ese tiempo que estoy hablando eran unos 30 mil dólares mensuales yo me ganaba más de mil dólares diario libre a mi no me cobraban impuestos además de los regalos que me daban y cada ocho meses la diquera Sony Music me daba 100 mil dólares por grabar un CD o sea que yo ganaba dinero pero así como entraba así salía por las drogas y por las parrandas y la malbaratadera entonces mire cuando usted no tiene temor de Dios cuando usted no tiene a Cristo usted vive como le da la gana y aún hay muchos que teniendo a Cristo todavía sigue viviendo como le da la gana usted no quiere que Cristo gobierne su vida nadie me manda Cristo si es tu señor te va a mandar y te va a dar orden y te va a sujetar amén o no amén amén o no amén yo seguí mi vida seguíamos no hubo en Venezuela Panamá no hubo en Panamá otra vez Colombia recorreros recuerdo que un día Valdez Sajona Castillo quien era mi presentador oficial le digo conoce un hombre que tiene poder te va a cambiar vamos para allá vamos porque yo porque me decían a mí donde me decían que había poder yo iba y Valdez me llevó un viernes a las 11 de la noche porque la cita era a las 12 de la noche las tinieblas siempre trabajan en la oscuridad ¿sabe por qué el diablo vive en tinieblas? porque es pobre es tan pobre que no tiene para pagar la luz por eso vive en tinieblas gracias 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 por ver el video.